La movida de Fabián Zoria, Radio Cadena Radial, FM Más 106.1, Corzuela Chaco, FM La Voz 91.9, Charata Chaco, FM Amistad 94.3, General Pinedo Chaco, FM Chaco 96.9, General Pinedo Chaco, FM Río 102.9, Río Colorado Tucumán, FM Estilo 97.9, Esquina Corrientes, FM Victoria 93.3, Las Breñas Chaco, FM Positiva 99.5, Villa Regina Río Negro, FM La Voz del Pueblo 98.9, Posadas Misiones, Radio Loque Ralle 97.7, Villa Rosa Pilar, FM Impacto 91.9, San Bernardo Chaco, FM Premium 106.7, Corrientes Capital, FM Aspen 94.3, Concepción del Bermejo, Chaco, FM Los Naranjos, General Rodríguez, Buenos Aires, FM La Exitosa 101.7, Casilda Santa Fe, FM La Exitosa 103.5, Chacabuco, FM Peña El Escondido 106.5, San Martín de las Escobas, FM Alta 88.7, Nasa Shell, San Luis, Radio Pública Municipal 97.9, Santa Silvina, FM Sueños 107.3, Godeken, Melodía Musical Radio, La Más Chévere, Morón Buenos Aires, Retromanía Radio, Dolores Uruguay, SM Radio La Tropical Goya Corrientes, Radio Ari Goya Corrientes, Radio Roldán 95.1, Los Menucos Río Negro, FM Opción 98.9, Budge Lomas de Zamora, La Mónica FM, 103.7, Venado Tuerto, Santa Fe, FM Victoria 97.7, General Pinedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!